Me tomo un café con tu ausencia y le enciendo un cigarro a la nostalgia Le doy un beso en el cuello a tu espacio vacío Me juego un ajedrez con tu historia y le acaricio una espalda a la memoria Seduciendo al par de zapatos azules que olvidaste Y charlo de política con tu cepillo de dientes con visión tan analítica Como cuando te arrepientes Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro cocinando algún recuerdo en la cocina O en la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo pero no con el recuerdo Y el recuerdo está conmigo Tú sigues aquí Sin ti Conmigo ¿Quién está contigo si ni siquiera estás tú? Platico con tus medias de cera Y le preparo un croissant al recuerdo Mientras le rasgo una rodilla a esta vida Sin vida Le canto una canción a la nada Y me burro de la melancolía Mientras le subo el cierre a la falda De las ganas Sintiendo tantas cosas Realmente no estoy tan solo Sola tú que estás conmigo Y no te fuiste contigo Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si aún te encuentro cocinando algún recuerdo en la cocina O a la sombra que dibuja la cortina Realmente no estoy tan solo ¿Quién te dijo que te fuiste? Si cargaste con el cuerpo pero no con el recuerdo Y el recuerdo está conmigo Tú sigues aquí Sin ti Conmigo ¿Quién está contigo? Si ni siquiera estás tú Tú sigues aquí